Gracias, Presidenta. Es para realizar un pedido de preferencia del proyecto de ley S-1824-21 de promoción e inserción laboral de personas desempleadas, beneficiarios de programas y planes sociales. Señora Presidenta, nosotros entendemos que la salida para muchos argentinos es el trabajo. El trabajo es el principal ordenador, el trabajo dignifica, el trabajo jerarquiza, el trabajo fortalece a las familias. Este proyecto que estoy pidiendo la preferencia, este proyecto de ley, crea un registro para la generación de empleo, establece incentivos fiscales para el sector privado, mantiene los programas y planes sociales, brinda capacitación, crea un consejo consultivo para que participe el Poder Ejecutivo Nacional, el Poder Legislativo y los gobernadores de provincia a través de sus representantes. Crea un fondo de inserción laboral. Es decir, es un programa que pretende de alguna manera ir avanzando en fortalecer la actividad económica y generar empleo genuino, que es lo que vimos en estos días. Se reclama en las calles de todo el país poder trabajar y a partir de ahí poder construir una vida junto a su familia y cumplir con los sueños. Finalmente, señora Presidenta, quiero agradecer a los senadores del Interbloque que me han acompañado las firmas de 16 senadores y senadoras. En el mismo marco, también quiero pedirle a mis pares, acompañen este pedido de preferencia para que podamos debatir una salida, un trabajo de calidad a todos nosotros que tanto necesitamos. Muchas gracias, señora Presidenta. Gracias, senador.